Lo que estamos viendo es un equipo autoanalizador para química. Es una nueva adquisición que ha hecho el municipio para este CAPS, para el laboratorio que funciona en este CAPS, y realmente estamos sumamente orgullosos. Es un equipo que lo que hace es ampliar la cantidad de muestras que podemos procesar en el laboratorio. Este equipo a nosotros nos permite agilizar la práctica de todos los días. Es un equipo que incorpora mayor cantidad de muestras tiene mayores perfiles químicos también para procesar. Se le ha incorporado la fructosamina para pacientes diabéticos. Tiene también todo lo que es perfil hepático, perfil iónico, glucemias, ureas, creatininas, toda la parte química. Esto permite que los pacientes vengan, se saquen sangre y ya se van con un perfil de su estado en cuanto a cómo ellos están. Esto ya es más que beneficioso en cuanto a menor tiempo de procesamiento de cada muestra. El marco es la planificación que tenemos para el 2019, que es complejizar dos de nuestros centros de atención primaria. Hoy es el San Isidro Labrador y el del Bajo Bulón, el CAPS del Bajo Bulón, que van a ser dentro de los nueve centros que tenemos de atención primaria y los que van a contar con laboratorio y con radiología. ¿Qué hacemos con esto? Ampliamos la oferta de atención en lo que es la atención primaria, la red del primer nivel de atención médica. La idea siempre es tratar de descomprimir los hospitales para los pacientes que ya estén enfermos y dejar la red de la atención primaria para promoción de la salud y un contacto más estrecho del médico, de los médicos que trabajan en estos centros con la comunidad. Dentro de ese sistema de atención primaria van a haber dos CAPS que van a estar más complejizados. El paciente, en cambio de ir al hospital a hacerse un laboratorio o una placa, la va a poder hacer en el mismo centro de atención primaria que va a estar más complejizado.